Mira, el principal impacto que hemos tenido es el aislamiento. Ahora la gente se acostumbró a un mundo virtual y a un mundo en el que está todo en una pantalla. Sí ha afectado mucho. Los procesos de comunicación se convirtieron en unipersonales a través de un medio de transmisión de la información. Eso causa aislamiento, inseguridad y depresión.